de la ciudad de México. Continuamos ahora con más noticias y es que vea usted han llegado diversas denuncias al Ministerio Público, esto debido a hurtos por el recibo de la luz, pero será mi compañera periodista Maybol Saucedo quien nos dé más detalles, adelante Maybol. Buenos días, efectivamente es que el Ministerio Público ha reportado que al menos han tenido 150 denuncias por el hurto de su recibo de luz, en este caso recordemos que muchos de ellos son candidatos al bono familia y ante ello también se ha dado entonces los delitos de hurto o bien coacción a los inquilinos, es decir, que las personas que les arriendan sus viviendas son quienes en algún momento les han quitado este recibo y por esto las personas han realizado la denuncia. Los detalles los tenemos con Juan Luis Pantaleón, el exjefe de comunicación del Ministerio Público. Reporta que el lunes 25 de mayo al viernes 5 de junio ha recibido 150 denuncias relacionadas con facturas de energía eléctrica. Dichas denuncias son por los delitos de hurto y coacción a los inquilinos que han sido beneficiados con el bono familia para que éste sea entregado a los dueños de las casas. El Ministerio Público reitera a la ciudadanía que tiene disponibles para sus denuncias la aplicación reportes MP y el sitio web www.mp.gov.gt. De esta cuenta el Ministerio Público también ha señalado de que la mayoría de las denuncias han ingresado de manera electrónica, es decir, a través de la página www.mp.gov.gt o a través de la aplicación reportes MP. De tal manera, pues también el Ministerio Público hace el llamado a las personas a realizar las denuncias. Si en algún momento han sido víctimas también de este tipo de flagelos, recordemos que el recibo donde está el tema de candidato a bono familia es precisamente para las personas que habitan en cada una de las residencias. Ante lo cual, pues este es el dato que podemos ampliar a esta hora del día. Retornamos con ustedes a los estudios de Noticias. Gracias, Maybol Saucedo, por todos los detalles. Es muy importante que utilicemos esta cultura de denuncia y sobre todo que sepamos que tenemos a la mano estas opciones en línea que van a colaborar para poder dar a conocer este tipo de situaciones que están afectando a los guatemaltecos. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información.